La comunidad de Los Ángeles en Daniel Flores, en Pérez Celedón, ya cuenta con una nueva cancha de fútbol. Tras dos años de trabajo, la nueva grama ya es una realidad, metiéndose entre las mejores del cantón. Este trabajo se realizó en dos etapas. Uno fue de nivelación, de ampliación y el otro fue de gramilla y mallas, la malla alrededor. Una partida fue de 5 millones 500 y la otra fue de 1.700.000, más o menos lo que costó todo eso. Pérez Celedón ya tiene una nueva gramilla para la práctica del deporte y está en Barrio Los Ángeles en Daniel Flores. ¡Gracias!